Marce, tenemos la dicha de siempre tener gente tan linda que está en nuestro programa. Y usted que está en casita, lo queremos invitar a que esté en un evento que tenemos que es internacional. Tenemos Karaoke World Champion. Y lo queremos invitar a usted a estar con nosotros. Nosotros estamos buscando dos voces. Queremos una extraordinaria selección de voces para ir al campeonato mundial de karaoke que tiene un premio de 5 mil dólares. Y queremos ganarlo. Queremos llevar a dos cantantes a Panamá, a la ciudad de Panamá, con todo pago, Marce. Con todo absolutamente pago. Lo que es hospedaje, transporte, comidas. Va a estar totalmente pago. Lo invitamos a estar en nuestras audiciones los días sábados en Terraza San Antonio. Y los días domingos estamos en el Mirador América. Donde tenemos un concurso extraordinario para el Día del Niño. Y lo invitamos a usted a estar en ese concurso para que lleve a sus niños a cantar karaoke. Vamos a tener premios de 100 mil, 50 mil y 25 mil colones. Y queremos muchos, pero muchos costarricenses. Un requisito fundamental para estar en Karaoke World Champion es tener pasaporte costarricense. Me ha llamado mucha gente extranjera que radica en el país y no pueden participar. Usted que es cantante universitario, usted que está en clases de canto en la universidad. A muchos de esos son los que estamos buscando. Necesitamos extraordinarias voces. Muchos artistas que están empezando su carrera. Es un gran concurso para que usted logre llegar a un extraordinario momento de difusión de su carrera. Así es que los esperamos. Karaoke World Champion. Recuerden la página KWC Costa Rica para que se informen. Y nos vamos, Marce. ¿Nos vamos a ver para dónde? Para los comerciales. Pero ya volvemos. ¡Gracias!